En el escenario, como ahorita Coyoacán Sean todos y todas ustedes bienvenidos al Jardín y Algo de la Delegación Coyoacán Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración del 206 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia Nos sentimos muy felices de verdad por recibirlos, esta es su casa Esta noche disfrutarán de un concierto de primera calidad El Jefe Delegacional, Valentín Maldonado y su equipo han estado al pendiente para que todo salga a la perfección Disfrutemos de esta noche llena de alegría y felicidad porque hoy es día de fiesta nacional ¿Cómo está el ánimo esta noche aquí en Coyoacán? ¿Se acuerdan cuando comenzamos esta aventura de este evento? ¿Se acuerdan que había poquitas personas aquí? Había poquitas personas acá Y después se juntaron los que están de aquel lado y después los que están allá Y luego los que están hasta allá atrás Y entonces vamos a comenzar por secciones Quiero que comiencen a gritar OB7 solamente por secciones Vamos a ver cómo se escucha todo Coyoacán Con más de 20.000 personas en esta plancha ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? A ver, vamos a ver Todos los que están de este lado de aquí hasta allá atrás Quiero que escuchen todos por favor De este lado y de este lado solamente van a escuchar Vamos a ver cómo se escucha de aquel lado OB7 No, todavía está muy tranquilo Vamos a ver ahora la sección central que está Que está aquí en frente de mí Vamos a ver ahora cómo se escucha Dice Una, dos, tres OB7 OB7 Ok, van bien Tranquilos Vamos a ver si estos amigos que se encuentran de este lado Lo hacen mejor ¿Lo van a hacer mejor, muchachos? ¿Dónde están los verdaderos fans de OB7? A ver, quiero saber por favor de este lado Solamente esta sección que está aquí en frente de mí A ver, a la una, a las dos, a las tres Ok, hasta ahí estamos bien, muchachos ¿Los de allá atrás se van a dejar? No se oyen, hasta acá yo no los oigo A ver, a la una, a las dos, a las tres OB7 OB7 Antes de comenzar con el concierto Queremos decirles algo muy importante Les recordamos que la seguridad es lo más importante Tomen en cuenta que hay muchos niños pequeños En medio de todos ustedes La visibilidad es lo importante Vamos a tener todo para que ustedes disfruten De la mejor manera Así es de que por favor No se empujen Traten ustedes de conservar y respetar El espacio que tiene cada quien Es muy importante Les recordamos también Agarren a sus niños pequeños de la mano No quisiéramos que vuelva a suscitarse Una situación como la que acabamos de pasar Hace un momento Los muchachos de OB7 Ya llegaron Pero me dicen allá atrás Me dicen la gente que los trae Que como que todavía no pueden salir Porque la verdad Están bien apagados ¿De verdad? A ver Va de nuevo Ensayo número dos Porque aparte ya están las cámaras de televisión Aquí enfrente Y ya se está transmitiendo En algunos lugares Para que ustedes Que están de ese lado Puedan ustedes salir en tele A ver Vamos a ver de aquel lado ¿Cómo se escucha el grito para OB7? No, más o menos A ver Vamos a ver ¿Cómo se escucha aquí al frente? ¿Cómo se escucha el grito para OB7? ¿Cómo se escucha el grito para OB7? ¿Cómo se escucha el grito para OB7? ¿De este lado? ¿Cómo se escucha el grito de OB7? ¿De aquel lado? Muchachos Chicos ¿Ya están listos? No, de verdad Yo creo que todavía no están listos Que malos hoy A ver Noventeros ¿Dónde están? Amantes del pop en español ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos Que quieren un beso? Sí ¿Dónde están todos aquellos Románticos Que le dicen a su pareja Te quiero tanto 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 Que bárbaros muchachos Están increíbles Son un público increíble Les dense un aplauso fuerte Todos los que están aquí ¿En dónde estamos? ¿Dónde estamos? Más fuerte ¿Dónde estamos? Señoras y señores Damas y caballeros Quiero que todos unificados Comencemos a decir OB7 Más fuerte Más fuerte Quiero escuchar 20 mil personas Diciendo OB7 OB7 Señoras y señores La delegación Coyoacán Los invita a disfrutar El espectáculo increíble De O B De Más fuerte ¡Gracias! 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 Tome a seguir todas tus huellas En ganas fiestas y en escuelas ¿Por qué tienes dando cuentas? A mi corazón Y no tengo afín de ir a tu casa Donde no sé que te amas Sé que tu mala puntada Te pido perdón Y es que nunca me velas Ni con la mirada Ni volteas Guardas la distancia En buen plan Yo te doy mi palabra Yo solo quiero hablar Te juro que esto no es obsesión Quiero dar conocerme Aunque sea solo un día No es obsesión Podrías encontrar el amor A tu medida No es obsesión Quiero salir contigo La noche que a tu día No es obsesión Podrías encontrar el amor Ahora tú me miras Lo del poema en tu ventana Con mi labial color aranja Es porque estoy enamorada Ya no sé qué hacer Lo de mi papá no sé de nada Cada dos fines de semana ¿Cómo andas al lado? ¿Cómo andas al lado? De volverte a ver Y es que nunca me velas Ni con la mirada Ni volteas Guardas la distancia Lo de mi papá no sé de nada No es obsesión Solo quiero hablar No es obsesión, podrías encontrar el amor de ti ¡Esa mano es arriba! Te juro que esto no es obsesión Intenta conocer y aun que sea solo guía No es obsesión, podrías encontrar el amor de ti No es obsesión, tu vida 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 No es obsesión, tu vida